Un año más presentamos los Iparalirre con ese aire festivo que no va a las cosas. Son cuatro los autores premiados, en mi imagen están todos en la sala, algunos no tienen tiempo de conocerles porque estaban recogiendo por ahí personas por el país, si me llevo un tiempo en la cartera vieja es setar más. Y en la duda que están aquí, he visto a David y demás. Bien, luego también tendréis que hablar, leer algún poema a David y tendréis que pensar. El cuento de Arantxa no nos va a saber el cuento, pero David, entres pensando ya en Tanasca legras un poema. Seguro que no has visto el libro y... Comprendo que... Enseñaselo desde la casa, no lo toques todavía. Comprendo que es así, que hasta que no se ve... No, pero eso no es el de la vida, no es el de la vida. Bueno, este es el de los Iparalirre. Este año tenemos una gran novedad de la cual nos va a hablar luego en la cara, y es la incorporación de ese libro, si quiero, que debes enseñar, de la edición del universo vapeo. El primer concurso. Para los que vivís la cultura y estáis en el mundo de la euskera, normalmente, pues, y conocéis la colección de los Poa, sabéis que dentro de toda la tarea que hizo Antonio Zabalaz, que ha muerto hace poco, pues, por el diálogo de este año, está realmente el cosmos de todo lo que es en cualquier cultura del mundo, pero en este caso la nuestra, la literatura y la... Eso que a veces ha menospreciado por una parte de la élite popular, es decir, que tiene el pueblo... Bueno, pues el pueblo está enteramente en la colección de los Poa y es un pueblo que se puede acercar y es la mejor memoria cultural del país, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso ya no lo ha podido ver esto, pero no se ha ocurrido pensar que todo lo que él peleó para que el euskera y el reservarismo tuviera acento la edición y tuviera acento la dilución, tuviera acento la análisis de la historia, pues puede pensar aquí también de alguna manera otra vía de entendimiento. Y me imagino que las escuelas que hay de veces en todo el país pues puedan hacer cosas parecidas o similares e incluso puede ser el paraguas referente para que ellos se animen a participar. Y me y en la escuela de los grandes, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros literáticos, los primeros, y los primeros, los primeros, este es el poema de la Edera de Herradela. Edera de Herradela, el paseo de la pasión, que se ha hecho en la vida de los capítulos y de su mente. Alguien, en la vida, sobre la obra del mundo. Entre los tiempos, los tiempos que se han apelado en los que se han vivido. Y en este momento, se han visto que se han visto en la historia de la historia, ya la gente que hace su vida. Y yo tengo que decirles que hay un gran honor y hay un gran honor, como se habla de 200 mil años. Y está pasando en el mundo, y está pasando en el mundo que se puede hacer. A ti me has dicho que en el mundo hay dos estudios con los estudios que tienen en la vida de la vida. Y también hay dos estudios que tienen en el mundo y hay una vida y hay dos estudios que tienen que serán, Y nos vamos a hacer un poco ese momento, y no nos vamos a hacer nada. Y en el momento en el momento en los que nos vamos a hacer un poco, nos vamos a hacer un poco de tiempo, y nos vamos a hacer un poco de tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.